¿Qué te ha pasado? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Si esta es la primera vez que entras a este canal, mi nombre es Javier de Jesús. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. No olvides de darme un like si te gusta y darme un dislike si no te gusta. Ah, y si te da la gana, pues compártelo. El video de hoy es básicamente un análisis completo de qué fue lo que sucedió con el regreso de la Comaib. Vamos a comenzar por decirles a ustedes los terrícolas, los puntos positivos del regreso de la Comaib. Lo primero es que todas las personas de la tercera edad aprendieron a rescanear sus televisores para conseguir los canales alternativos. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo atrás hicieron una campaña, ¿verdad? Para que la gente pudiera rescanear los televisores, conseguir los canales que no son los 2, 4 y 11, todos los alternativos y nadie aprendió. Pero ahora no. Ahora las personas de la tercera edad pusieron a sus hijos, a sus nietos, a los vecinos, bueno, en fin, pusieron a cualquiera a que por favor les rescaneara el televisor porque regresaba la Comaib. De esta, la gente de la tercera edad aprendió porque aprendió. En todos los negocios, garajes, cafetines, farmacias, es más, en el Campo Rico Lique Store, todo el mundo estaba alineado a las 5 y 55 esperando el famoso grito de ¡Ten, ten, 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 tenamos Puerto Rico! La gente se paralizó, Puerto Rico entero paralizado esperando que empezara la Comaib. Todo el mundo estaba feliz La gente está loca de contenta Porque empezó a comar Bueno, todo el mundo estaba contento Menos Frank y Jay, coño Porque esta semana pasada a Frank y Jay Lo matieron Sí, porque lo que hicieron con Frank y Jay Fue una masacre Mere, no sea morón Masacre es cuando matan un montón de gente Frank y Jay es uno nada más Tienes razón Pero la comalla dio tan duro a Frank y Jay Que es como si lo hubiesen matado un montón de veces Otro de los puntos positivos del regreso de la comar Fue ver a Silvia Hernández deslumbrante Sí, porque cuando estaba en Dando Candela Usted la veía con un mahón y una camisita Algo sencillito Pero ahora, desde que empezó la comar Mira, se ve hermosa El pelo que es una cosa del más allá Reluciente Unos trajes así, mira, con moños y todo Bueno, Silvia se ve, mira, acabando Es más, pensando yo acá Vamos a hacer el Silvia Hernández Challenge Vamos a ver cómo lucía antes Y cómo lucía después Mira, mira el cambio Mira, antes en Dando Candela Después en la comar ¡Qué linda! Otro punto positivo del regreso de la comar Fue que Héctor Travieso comenzó a hacer cardio de nuevo Sí, porque Héctor básicamente estaba en el balcón Meciéndose en un sillón Viendo pasar los pájaros Tirando feo Y ahí, mira, esperando a que los nietos llegaran para jugar con ellos Pero ahora no ¡Ahora no! Ahora volvió a verse su blower Se puso su gabán Es más, yo lo escuché gritando ¡He vuelto a vivir! Héctor Travieso está más confiado Que cuando hacía novela Hace muchísimos años atrás Adiós, pero mira qué bonito se ve Héctor Mira, mira Eso era en la época de oro Eso era cuando hacía sus novelitas ¡Ja, ja, ja! Qué hijo de puta eres, ¿eh? Tú que eres amigo de Travieso Y lo que haces es joderlo Mira, déjate de meter cizaña Porque Travieso no es ningún changuito Y él sabe que yo lo quiero mucho Travieso entiende perfectamente este negocio Y sabe la diferencia De que le peguen un vellón A un ataque personal y dañino Coño, qué hermosas palabras Hablaste lindo con cojones Así, pues yo aprendí a hablar así Con Héctor Travieso Otro punto positivo del regreso de la Comay Es que ahora todos los políticos Los deportistas Los artistas Comienzan a portarse bien Todos entran en un plan El plan se llama El plan dejan Dejan de ser antipáticos Dejan de guiar a exceso de velocidad En zona escolar Y sin cinturón de seguridad Dejan propina Dejan a sus amantes Para que la Comay no se entere Y acabe con ello Sí, porque es que ahora Todo el mundo Tiene un celular smartphone en la mano Te ven por ahí Te retratan Y se lo envían a la Comay ¿Y sabes qué? Te jodiste Otro punto positivo para la Comay Es que los chismes y los bochinches Comienzan a sentirse jocosos Sí, porque es que la jodía muñeca Tiene una gracia Que definitivamente Todo el mundo se tiene que reír Y hablando de muñeca Les voy a decir algo Pero no me roben la idea Es más Robense la vamos Porque la tengo registrada Y los demando Voy a ser la muñeca inflable De la Comay Para los enfermitos Coño, esa es buena Porque yo siempre he tenido Fantasías sexuales con la Comay A María Cogerla por el pelo Y darle lo suyo Pues como tú Hay mucho Porque esas mentes enfermas existen Usted se imagina A una mujer Llegando a su casa Y escucha un ruido Así, mira Un revolú en la cama Un jadeo Y cuando abre la puerta Del cuarto Encuentra a su marido Clavándose la muñeca De la Comay No, no, no Y cuando la mujer Le pregunte ¿Pero qué tú haces? Y el tipo le diga ¡Que buchinque! Y ahí mismo la muñeca Le diga ¡CÓMO DUELE! Yo estoy considerando Suspender a mi otro yo De los videos Porque es que el tipo Dice unas barbaridades ¿Ah sí? ¿Me quieres sacar de tus videos? Pues vamos a hacer algo Vamos a hacer una encuesta Pregúntale a la gente Que están suscritos a tu canal Si te prefieren a ti O me prefieren a mí Si tú eres un huevo sin sal Te van a sacar a ti Es más ¿Qué tú vas a hacer Cuando la Comay diga Destronado Javier Por su otro yo ¡Que buchinque! ¿Viste cómo te picas? ¿Viste cómo te pones changuito? Yo solo estoy vacilando contigo Pegándote un vellón Y rápido A ver ahí ¿Ah? Te asusta De que te saque de los videos Rápido lo coges personal Se nota que no aprendiste Un carajo De este video Educativo De cómo sobrellevar El que hablen de ti En la Comay No joda Y esto era un video educativo Bueno Esta parte del video Es educativa Porque le enseñamos a la gente Lo pendejo Que tú eres Mere Váyase al carajo Ey 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 Suave suave Páramelo ahí Parece que tú no te has dado cuenta Que aquí El que edita los videos Soy yo Y terminando con el tema Veremos a ver Qué continúa sucediendo Con el regreso De la Comay No te has dado cuenta